Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Nuevamente ya sé que me ausenté muchísimo este mes aquí en YouTube y ya ni siquiera les voy a decir perdón porque siempre lo vuelvo a hacer. Por fin ya terminó mi semestre en la escuela, entonces pues voy a tener tiempo para poder grabar cosas, voy a estar subiendo aquí videos en YouTube, TikToks en TikTok, cosas en Instagram y todo ese tipo de cosas. Así que pues estén muy atentos porque antes de empezar el video, que de seguro ya vieron sobre qué va a hacer, voy a mandarle saludos a las personas que fueron a mi cuenta de Instagram y comentaron en mi última foto. Y las personas a las que voy a saludar son a Viri Jiménez, un saludo también para Raúl Antonio Molinas y un gran saludo también para Marcos Desvartes. Y si quieres tú ser la siguiente persona a la que salude, pues lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, seguirme y comentar en mi última foto. Así de fácil, en serio, es muy fácil. Y ahora sí, para comenzar el video, pues primero les voy a explicar qué es lo que voy a estar haciendo porque pues sí, es algo de TikTok, pero es algo diferente a lo que había hecho. Este video se va a tratar acerca de la transición del Shake Transition, que es como que en cámara lenta se ve como que tiembla. No me sé explicar muy bien, pero les voy a dejar un ejemplo aquí. Esa transición no, o sea, la he intentado de hacer como 50 veces, 100 veces, más veces que esas yo creo y nunca me ha salido. Solo sé que pues tienes que agarrar el celular y moverlo así muy rápido, pero no entiendo por qué a mí no me sale y a todos les sale. Entonces pues este video va a ser un aprendiendo a hacer el Shake Transition con Jason. Así que si ustedes no saben hacerlo, pues no se sientan mal porque yo tampoco lo sé hacer. Y así es más que decir, pues ahora sí vamos a empezar con este video. Es que... En serio, lo he intentado muchísimo. A ver, miren, vamos a hacer un imitando TikToks. Pues como les digo, lo único que sé acerca de este truco es que tienes que mover pues el celular muy rápido. Yo no sé cómo hacer eso, tal vez por eso no me sale. Entonces pues voy a hacer un primer intento para ver cómo me sale. Ya guardé algunos sonidos de slow motion. A ver, vamos a usar... Vamos a estar usando este sonido para empezar. Va a ser un fail este video, en serio. Si ustedes aprenden, pues estaría muy padre, pero yo siento que yo no voy a aprender. A ver, vamos a intentarlo. Ahora tengo que hacerlo. No puedo. A ver, vamos a ver el resultado de esto. Voy a grabar otro haciendo un dueto con un video de una persona que sí hizo bien este truco del shake transition. Y voy a intentar imitarlo. Se van a ver los dos videos así juntos para que vean la diferencia de cómo se ve a mí y cómo se ve en realidad. A ver, aquí estamos. Vean, aquí está a la derecha el video que está bien. Y a la izquierda el mío, que obviamente no quedó igual. Es que no entiendo cómo hacen que el video tiemble. O sea, no entiendo cómo hacen ese efecto como que esto, como que tiemble. Yo creo que voy a ver algún tutorial. A ver, voy a buscar algún tutorial sobre esta transición. Porque, ay, no. Yo dije, no, en este video ya lo voy a poder hacer. Me va a salir porque es un video. Así de fácil, pero no. Aquí encontré un video de esta transición. Ahí estoy yo, miren. Hola. Oh, puedo fusionar mi cara con la de él. No, no puedo. Ahí está, ahí está el esgomo. Pues, ustedes están viendo este clip después de ver el primer tutorial. Pero, en verdad, ya vi muchísimos tutoriales. Oh, ya vi como cinco o seis tutoriales. Todos me dicen lo mismo. Se necesita mover el celular así. Y ya sale. No sé por qué a mí no me sale. Lo voy a intentar una vez más. Ya después de haber visto todos esos tutoriales. Seguro algunos de ustedes que si les sale la transición van a decir. O sea, Jason, no es súper fácil. Solo tenías que hacer esto y esto. Y ya te hubiera salido. O lo estás haciendo bien, pero te falta algo. Yo sé que algunos de ustedes están burlando de mí porque no me sale. Pero no me sale. Lo voy a intentar ahora con este sonido. Ahorita me voy a cambiar de lugar. ¿Qué tal si es el lugar en donde lo estoy grabando? No entiendo. Voy a hacer un dueto también. Porque igual vi este video y a él le salió bien. Y a mí no me sale. Ya dije muchas veces que no me sale. Perdón, pero no me sale. Se ve muchísimo la diferencia. No entiendo por qué no me sale. Solo es hacerle así. Voy a llorar. Ya, en serio. Bye. Cuenten aquí abajito si a ustedes sí les sale esa transición. Porque en serio. Se me hace súper difícil. Yo siento que es la transición más difícil de TikTok. He hecho transiciones de el clon. He hecho la transición que hace que tu celular dé vueltas. He hecho la transición del celular flotante. No, no, no. No, no, no. Pero no puedo con esta. Que solo se trata de mover el celular así muy rápido. Siento que este video en serio va a ser un fracaso. Va a ser un video de mí lamentándome porque no puedo hacer este video bien. Siempre positivos, amigos. Siempre positivos. Algún día me va a salir. Algún día me va a salir. Oh, no. No puedo con esto. Ahora les voy a enseñar un video que fue el que más me gustó de Shake Transition. Es en serio. Yo creo que mi favorito porque se ve como súper guau. Es este de aquí. No entiendo cómo lo hace. Lo peor es que, pues, igual algunos dirán. No, es que usa otra aplicación para hacer ese efecto porque se ve muy padre. Pero no, o sea, solo está usando su mano haciéndole así y le sale. Tres años en TikTok para nada. Pues, mi última oportunidad para poder grabar este video es ir a otro lugar. Y me di cuenta que igual algunos dicen que puede ser por la iluminación. Si hay muchísima iluminación, si hay muy buena iluminación, entonces, pues, igual puede salir mejor esa transición. No sé si creer eso, pero que sí. Entonces, ahorita voy a ir a mi patio a ver si hay una mejor iluminación que me dé luz. Muchísima luz. Tal vez eso ayuda a que me salga la transición o tal vez no. Pero espero que sí. Así que nos vemos en el patio. Debería de bloguear más, ¿no? Me gusta mucho bloguear y cantarles canciones. Listo, amigos. Ya estoy aquí. Como ven, pues, estoy en la puerta de mi casa, pero hay una muy buena iluminación aquí. Entonces, aquí lo voy a intentar nuevamente. En serio, este va a ser mi último intento para hacer esta transición. En serio, es muy difícil para mí. Ya estoy muy estresado. Llevo muchísimo tiempo tratando de hacerla. Y sí, me cobijé porque... Hashtag Hidalgo. Hashtag Frior. Oh, y encontré un audio bien padre. Es con la voz de Guzmán. Creo que era la de Guzmán. De Élite. Por si no han visto Élite, les recomiendo muchísimo esa serie. En serio, está muy padre. Y este es el audio. Aquí hay muchísima iluminación. O sea, se ve bien padre. Entonces, pues, espero que ahora sí me salga. Es mi última oportunidad. Ya, después de esto me rindo y lo intentaría después. Ya vi que no me salió. Vean, este quedó así. Te lo digo en inglés para que me entiendas. O sea, lo peor es que como que trato de... Primero moverlo como solo así. Después así. Y, o sea, de varias formas y de todas maneras no se ve como el efecto que se tiene. Que da. Hay muchos pájaros aquí haciéndolo. Volvamos al lugar. Seguro algunos de ustedes van a estar diciendo. Oh, seguro está fingiendo que no le sale la transición solo para hacer que dure más el video. Yo quisiera eso. En verdad, yo quisiera que fuera eso porque, pues, se ve bien padre. Y no es eso. En verdad no me sale. Si ven mis slow motions. Nunca he hecho eso porque no me sale. Y siempre he querido hacerlo. Pues, después de todo eso. Después de mi fracaso en la vida como TikToker. Espero que les haya divertido muchísimo este video. Pues, si ustedes saben hacer este truco. Deberían decírmelo. Deberían escribirme aquí abajo qué es lo que me faltó para que me saliera. Y si no lo sabían hacer. Y a ustedes ya les salió después de ver este video. Que pues, espero que eso haya pasado. Porque si no me sirvió a mí. Espero que les haya servido a ustedes. Pero, ahora sí. Muchas gracias por ver este video. Los quiero muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden darle like a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.